Ana María Aldón y José Ortega Cano son la pareja del momento, definitivamente, pero no por el amor que destilan, sino por todo lo contrario. Hace meses que hablamos de que atraviesan una seria crisis que no parece remontarse con nada, pero ninguno de los dos parece estar dispuesto a tirar por la borda esa historia de amor que los salvó a ambos. Por estas horas, muchos hablan, pero no todos con la contundencia de Antonio Rossi. Ana María Aldón ha regresado a Madrid después de semanas de pura incertidumbre. De un momento a otro, dejó sus compromisos laborales por recomendación médica y puso tierra de por medio para intentar aclarar sus ideas. Todo esto después de que José Ortega Cano irrumpiera en un plato de televisión para pedirle a ella y a Gloria Camila que lo dejaran hacer su vida en paz. Recordemos que los dramas entre José Ortega Cano y la diseñadora comenzaron cuando ella no pudo ocultar más que su marido le hacía sentir que jamás estaría a la altura de Rocío Jurado. Ana María sería para el diestro una especie de premio consuelo, luego de la coplera, pero, aunque por algún tiempo quizás ella creyó que sería pasajero, ya no pudo soportarlo más. Cuando la tertuliana regresó a la capital, enseguida comenzaron las especulaciones, fundamentalmente porque ella se mostró muy esquiva y evitó contestar preguntas. Fue entonces que Antonio Rossi manifestó que si José Ortega Cano le pidiera el divorcio a Ana María Aldón, ella aceptaría. Según el reportero, todavía el matrimonio no ha hablado de separación, pero los allegados a ambos son quienes aseguran que ya la exparticipante de Supervivientes no quiere seguir en este limbo. Aparentemente, Ana María Aldón no se anima a dar el paso de pedir el divorcio, pero eso no quiere decir que no tenga deseos de terminar con su matrimonio. Ya son muchas las veces que le ha pedido a José Ortega Cano que deje de vivir en el pasado y disfrute el presente, pero ninguna oportunidad parece ser la definitiva. Solo el tiempo mostrará si Antonio Rossi estaba en lo cierto o no y, mientras tanto, la colaboradora tendrá que prepararse para volver al ruedo. Ana María Aldón es oriunda de Sanlúcar de Barrameda. Es diseñadora de modas, colaboradora de televisión y esposa del torero José Ortega Cano. Juntos tienen un hijo.